En estos instantes, se está dando el uso del lanzamiento de la bandera a celebrarse los cuartos de esa aniversaria de definición del proyecto, el lanzamiento de los mejores. Este lanzamiento está siendo perseguido por el gerente general, el ingeniero de Lombardi Fernández de O, acompañado de estudiantes autoridades gerentes de la institución. El proyecto especial por Cristina Jónez es responsable de la supervisión, la conclusión, ante el punto de interacción de las obras de esa figura, que componen con el proyecto de ciudad, depende de la prácticamente y funcionalmente de la presidencia del gobierno de Lombardi, que está representado por el Consejo Directivo liderado como presidente designado por el la obra de Lombardi, hoy, el 18 de septiembre del 2020, de hoy celebra 46 aniversarios.